Hola Honduras, estamos conectados desde Miami, Florida, con esta gran noticia. Orlando Hernández, pedido en extradición por Estados Unidos, aquí conferencia de prensa por la policía. Actualizada y autorizada por parte del alto mando policial. La primera es que tenemos más de 600 efectivos de la Policía Nacional de diferentes unidades especiales de esta institución que están en un perímetro de más de 2 kilómetros a la redonda. Esta operación se está llevando para prevenir cualquier ilícito en la zona. Desde las 2 de la mañana han estado entrando contingentes de diferentes unidades de la Policía Nacional, entre ellas la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales y efectivos de la Policía Nacional Preventiva para asegurar la zona. Queremos prevenir que el trabajo policial se entorpezca a consecuencia de algunas celebraciones que hemos notado en otras ciudades de Honduras, como en San Pedro Sula, en donde han habido fiestas y caravanas. Queremos evitar de que las aglomeraciones de personas se vayan a venir a este sector. También la Policía Nacional, en este momento, está resguardando en otros lugares del país propiedades que son del expresidente de la República, el abogado Juan Orlando Hernández, para evitar específicamente cualquier saqueo que podría darse en las próximas horas. Asimismo, vamos a estar teniendo suficiente recurso humano para asegurar el perímetro en la vía pública y vamos a estar recibiendo instrucciones del procedimiento que vamos a llevar a cabo en las próximas horas. Esas son las instrucciones que se han recibido desde el más alto mando policial liderado, en este caso, por el señor Secretario de Estado en el Despacio de Seguridad, mi General Ramón Savión Pineda, y el señor Director General de la Policía Nacional, Doctor Gustavo Sánchez Velázquez. Muchas gracias. Pendientes con más desde Honduras, con la extradición de Juan Orlando Hernández, Gerardo Núñez desde Miami, Florida. Buenas tardes.